Frenadeso Noticias Frenadeso Noticias El 23 de noviembre producto de la huelga que se desarrolló en esta empresa A su vez la empresa ha presentado un nuevo reglamento interno En el cual está violando el artículo 37 de la constitución Y quiere regular el tema de las redes sociales No quiere que los trabajadores puedan expresar sus opiniones en redes sociales Es grave estas violaciones Y llamamos a la asociación de periodistas A que se manifieste en contra de lo que la empresa quiere hacer con sus trabajadores En efecto, como señala nuestro compañero Parfay Tenemos en Copa situaciones que van directamente en atacar al sindicalismo En atacar a los dirigentes sindicales Mi nombre es Luis Rodríguez y soy el Secretario General Del Sindicato de Técnico en Mantenimiento de Aeronaves Y nosotros también vivimos esta realidad Actualmente tenemos dos secretarios de nuestra Junta Directiva En proceso también de desafuero Porque la empresa en vez de tratar de resolver los problemas con los trabajadores Lo que hace es atacar al sindicalismo Nosotros hemos sido afectados desde el año 2006 hasta la fecha Con la tercerización A tal punto que el 70% de los mecánicos de aviación de Copa Airlines Son compañías tercerizadas Compañías que han creado, han sido creadas Por los mismos abogados de la empresa Violando cualquier tipo de regulación Como lo es el Reglamento de Aviación Civil en Panamá Que en su libro 18 regula esta materia Nosotros de verdad queremos hacer un llamado Y que todo el pueblo panameño se entere De la situación que estamos viviendo los trabajadores de Copa Y por esta razón La Federación Nacional de la Industria de Aeroportuaria Llamada FENATIA Hace entonces esta rueda de prensa Para que los medios de comunicación Que no publican estas noticias El pueblo panameño se entere Mediante las redes sociales Y los otros medios de comunicación Nosotros vivimos en Copa a diario La violación y obviamente Violentan los derechos de todos los trabajadores Creando listas negras a diario Persiguiendo a los dirigentes sindicales Y vemos que el gobierno en este caso El Ministerio de Trabajo No hace absolutamente nada Buenos días compañeros Mi nombre es Luis Jones Soy el Secretario General de la UNPAC Unión Panameña de Aviadores Comerciales El día de hoy hacemos eco Las denuncias de los compañeros Nos unimos a la causa de la denuncia de los compañeros Con relación a las prácticas Antisindicales que se vienen dando Dentro de la empresa Copa Airlines Apoyamos totalmente A los compañeros en este sentido Porque vemos que se están violando Los convenios 87 y 98 de la OIT Con relación a la libertad sindical También Nos oponemos rotundamente A lo que es la tercerización Que vemos que están ahora mismo Con los compañeros de Cielas Y los compañeros mecánicos Ya que eso atenta Atenta directamente contra los trabajadores En este caso Vemos que son prácticas Que los empresarios utilizan Han utilizado a lo largo de varios años Con relación Para debilitar Y crear Debilitar prácticamente Y desmembrar los sindicatos Por eso Estamos aquí en representación De la Federación Nacional De la Industria de Aeroportuario Queremos expresarle Que Vamos a fortalecer Día por día La Federación Para tratar estos temas De manera grupal De manera global Con todos los trabajadores De la industria de la aviación No solamente Ya de una sola organización Sino Lo trataremos Como Federación Buenos días compañeros Mi nombre es Javier Betancur Secretario General Del Sindicato Panameño De Auxilares a Bordo CIPANAP Representamos A los tripulantes De cabina En la empresa Copa Airlines E igualmente Queremos denunciar Estos ataques Estas prácticas Que está llevando La empresa En contra de nosotros Trabajadores Y directivos Podemos señalar Que tenemos A dos miembros De nuestra Junta Directiva Con proceso De despido Igualmente Vemos Que es una práctica Que se repite En todos los sindicatos Buscando Como hemos mencionado Debilitar la lucha Debilitar el trabajo Que estamos haciendo Y definitivamente No lo vamos a permitir No nos vamos a quedar callados Por eso hemos iniciado Haciendo esta conferencia De prensa Y no descartamos Próximas medidas Por lo que Le decimos A todos los agremiados Que sigan Los canales oficiales De los diferentes Sindicatos Donde vamos a mandar Información Actual Y las posibles Acciones Que vayamos A tomar Entonces Reiteramos Estamos en total Desacuerdo Con lo que Está ocurriendo Igualmente Hemos Recibido Por parte Del Ministerio De Trabajo Un proyecto De modificación Al reglamento interno Y es importante Que lo conozcan La empresa Ha presentado Modificar El proyecto De reglamento interno En donde incluye Un articulado De De puntos Que van En contra De lo que dice El Código de Trabajo Incluso De la Constitución Eso violenta Los derechos De nosotros Y ya presentamos Nuestro rechazo Así que compañeros Informamos Lo que está ocurriendo Síganos En las redes Y manténgase Informados Frena Beso Noticias.